Acaba de ocurrir, una mujer de 84 años cayó en un pozo de barrio Los Gigantes, la mujer estaba tendiendo la ropa en el patio de su vivienda, está trabajando, ahí ven ustedes en imagen personal del DUAR, en el rescate, el pozo, según lo que acaban de decir los bomberos, mide unos 8 metros, la mujer tendría múltiples fracturas, pero está siendo asistida ya con éxito por los bomberos del DUAR. Bueno, esta es la información del momento.